Ese estúpido que llama, que te habla y que te alada, justo cuando ya eres tú. Ese estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia, para confesar su amor, olvídalo. Mira si será farsal, que hoy llamo cuando marchaste, para decirme que tú, decirme que, que le habías confesado, que te irías de mirar, que si él te lo pedía, tú por fin te dejarías, no es cierto ni de no. Ese estúpido desconocido, hace ya mucho tiempo que no hablan contigo, te juro que es verdad, como lo que te digo, no vuelvo por estar ni no pienses en él. Ese estúpido desconocido, permite separarnos si te ha mentido, no eres importancia, por favor te lo pido, Dios quiere hacer daño, amá, te das cuenta, olvídate de él. Ese estúpido que llama, que te dice que te ama, y que asegure por tu amor. Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara, porque le falta valor. Por favor. Mira si será ingenuo, que hoy llego a desafiar, a que le diga tu amor. Como se atrevió. Y tú le dijiste un día, que por mi nada sentías, que ya no me respetabas, que a mi lado tú me ahogabas. Rode ponte. Corre al poco, míralo. Ese estúpido desconocido, hace ya mucho tiempo que no hablan contigo, yo me resipas de verdad, te lo digo, no vuelvo a molestarme no pienses en él. Ese es todo desconocido, pretende separarnos si te ha mentido No tienes importancia, por favor, que lo pido No quieres hacer daño, no te das cuenta, olvídate de él Por favor, no digas nada, ya no gastes más para nada La mentira te bendita Ese estúpido que ya, con quien te ibas a ir mañana Ese estúpido fui yo ¡Gracias!